Y cómo has estado, tanto time, tanto web, que ni nos hablamos Quiero que tú sepas, que aún no puedo olvidarme de vos Hasta he comprado un pasaje de avión, para irnos lejos de esta situación Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh Nunca sabrán lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Entiendo que no quieres verme, hey Pero el amor nunca se elige, lo nuestro es de verdad, hey Lo que sentimos los dos es algo que no vuelve a pasar Y dime si aún me extraña, estoy pensándote mientras el video se empaña Hey, tu recuerdo me extraña Quiero que termine esta locura automática Divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto tan poco simpática Solo somos un tema sintemática La media me arranca sin los trámicas Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh No sabrán lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Me tiraste del cielo sin paracaídas, me llevaste de viaje pero solo de edad Y ahora pa' volver no consigo pasaje, miro por la ventana que trae un paisaje Y es que si tú me estás quedado, quisiera convertirme en mago Esta noche hacerte aparecer, pa' que tú me vuelves a querer Que locura automática, divertida, también dramática Teníamos la química y ahora te noto tan poco simpática Solo somos un tema sintemática Una media naranja sin la otra mitad Vuelve por favor a mí, quédate aquí Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh Busca saber lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah Quisiera que te quede a mi lado, oh, 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 oh Sin tus besos estoy en paz, oh, 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 oh Busca saber lo que se siente, si te lastimé yo lo siento Entiendo si no quieres verme, yeah No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos eh bien, oh, 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 oh Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero pero que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que no fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Todo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 eh Mi leva Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé Porque hoy yo quiero comerte toda El de las amigas El de las amigas yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Si te tienes seca yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Tu mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponerte lo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa Que la noche joven el de vos tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él O eso es lo que comentar No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solos ves ya que amamos y nos comemos Conmigo tus venidas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Me llamo una sacha de eso Un selfie tirándome beso De camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubran di que yo te provoqué Te bloqueé Te bloqueé en insta pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Es complicado Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Que me cuide Que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Que haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No Éramos tres en una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad que yo Yo Ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Bailemos una bachata tú y yo Bien pegaditos Te lo dice H.E.G.O.T.A.R. Dímelo sorry La maestría Quiero darte un beso en H.E.G.O.T.A.R. Llamarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gusta Me caerá, mi cara es el cielo Y hacerme la luna Mejor dime dónde estás Que paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loca Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loca Sin ti y yo Sin ti y yo A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece No es cuando nos tomamos el Fernet Yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder Es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu río Aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos Fumando reíamos Noche repetíamos A nadie le copiábamos Metíamos tú en la mochila y nos perdíamos No sé qué pasó si no queríamos A veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece A veces Tú me pides que me quede hasta que amanece Otras veces ya no solo desapareces Y yo que te vengo soñando hace meses No me parece Tanta posición que ya no salgo Mami me espera un camino largo Traje un pasaje pa' caminarlo Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Y pon un déjà vu pensando aquí Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Y pon un déjà vu pensando aquí Cómo darle la vuelta al planeta temprano Las cosas se cambiaron, no te miento, ma Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo en el barrio Mi sentimiento estoy pensando aquí Cómo ve Luz otra vez Te voy a buscar A donde quiera que estés Nadie preguntó ¿Qué es lo que querés? Y ahora doy la vuelta al mundo Con la luna a mi piel Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Y pon un déjà vu pensando aquí Cómo darle la vuelta al planeta temprano Estoy mejor de casa, me acerco a tu post Los kilómetros pasan, mi peso, me pisan las manos Hablo con la noche, peleo con el sol El viento frío avanza Yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y flanco mi honor En nombre de mi barrio y mi apellido Solo con todo el mundo Mami, ya no hay tiempo pa' verte atrás Las mochilas son los pesamas Porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo Todo va mal lento Si sé que no estás Pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando aquí Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando aquí Cómo darle la vuelta al planeta temprano Pintar en la pareja del barrio Es un mal necesario Por eso no salgo No es bueno ni malo No quiero pensarlo A veces extraño Sentirme un extraño Como hace unos años Como hace unos años Oye, no te copias papa Rona DJ 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 Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormido podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones La que te quiere en ti en las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero y contigo me muero Y para toda la vida seré lo primero Cuando tú estés allá no pude más Si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas Es que contigo toco el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que ya te quiero más Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormido podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones La que te quiere en ti en las cuatro estaciones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí mi amor sincero Y para mí tú vas primero Quédate aquí que yo te quiero Serás feliz Serás feliz mi mundo entero Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormido podrás besarme Y así también dormido podrás besarme Para enamorarte Para enamorarte Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton Me encmodó ¡Oyey oh! Oyey oh! Oyey oh! O 다�SE Y ¡Oyey oh! Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime qué te parece Será tan fácil para mí, será tan fácil Llegar a tu corazón y darte de ilusión Será tan fácil para ti, será tan fácil Llegar a mi corazón y darte de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco bebé, me tienes a tus pies Y desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste y mi mundo está al revés Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Serán tus ojos, será tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño de que no despierto Cuando te pienso te quiero besar Y es que no puedo aguantar Esas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y cuando a ti es que quiero estar Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh no Oh eh oh Conmigo te salimos de rosada Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecíamos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche te voy a ver Te voy a salir y no voy a ver Hoy me llevo a mi casa Te voy a montar en la plaza Sirvame un trajito, mamá Uno pa' mí, otro pa' El que vence tu vida Solo yo no diga Aquí veo la que te crees Mi tini, mi tini Me pongo en la piel, me parece mi tini Que ya no tomo agua, me lo martí Que ya no quiero amor, me puse la mina Y le parezco de feta Hablando rico, a mi cámara lenta Y les metí una paja, me lo que se inventa Por qué la lenta, por qué la lenta Para que tú a mi baby le metas en el trabajo De los sentidos se bajen al parado Por qué en la cadera me metí lo que trajo Hasta que manejaste y de aquí no nos vamos Hasta que mi lila me esté como sabe Para la nica, por qué no le entiendas tirado Vengan pegaditos porque estás invocable Y no le bajen Dice Esta noche te voy a ver Para salir y no volver Hoy no llego a mi casa La monta en la plaza Sírvame un carío, mamá Uno pa' mi otro pa' El que vence tu vida Y solo yo no diga La monta en la plaza Sírvame un traquito, mamá Una pa' mi otro pa' El que vence tu vida Y solo yo no diga Aquí me voy a la plaza 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 Vendese yo Adivinen quién llegó DJ Mati Rompiendo la pista Siempre me decían Que si te seguían Todo me iría bien No me enseñaron Que pierdas Y aun cuando eso pasa Sigue siendo fiel Si me hice daño No fue por quererte Ni fue tu querer Por no aprender Ni entender Fue que sin darme cuenta Solo me aleje Yo solo pienso En cuando se acaba Tú solo dices No hay por qué temer Un día te digo Me faltan las ganas Otro lo pienso Y nunca te amé Hiciste todo Porque me quedara Yo solo buscaba Mi propio bien Tiempo perdido Pensaba engañado Hoy te echo de menos Te digo que Lo siento Por creer Que perdía el tiempo Por negarme Hacer otro intento Por buscarme a mí mismo Y creer que sería feliz Reviento Porque a veces Ni yo me entiendo Tú no tienes la culpa En esto Solo quiero Y volver a ti Yo sé Que no te importa El pasado Y de todo lo malo Hay que aprender Que antes Estaba perdido Estaba perdido Y aunque sea tarde Lo he comprendido Todo sucede Por el bien De los que le aman Así es como está escrito Lo siento Por creer Que perdía el tiempo Por negarme Hacer otro intento Por buscarme a mí mismo Y creer Que sería feliz Reviento Porque a veces Ni yo me entiendo Tú no tienes La culpa En esto Solo quiero Y volver A ti En mis desaciertos Y fallos Confío en ti Dime tan solo Por dónde ir De qué me vale Decir Que creo Si no pongo Toda mi confianza En ti Antes creía Que por alejarme Ya nunca más Te ibas a fijar En mí Ahora comprendo Que nunca te fuiste Y que si no te amaba Tú a mí Sí Siempre me decían Que si te seguían Todo me iría bien No me enseñaron Que pierdes Y aun cuando eso pasa Sigues siendo fiel Si me hice daño No fue por quererte Ni fue tu querer Por no aprender Ni entender Fue que sin darme cuenta Solo me alejé Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay voz Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saludín a Titi Vamos a tirar un selfie Sechis Ey Que se ríe La que ya le metí En un VIP Un VIP Ey Saludín a Titi Vamos a tirar un selfie Sechis Que se ríe La que ya se olvidaron De mí Y me gustan mucho La Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribió todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiero todavía Y la de Ferre Que todita son mía Una dominicana Que es UBA Bombón UBA UBA Bombón Y la de Barcelona Que vino al avión Y dice que Baby chuta cabrón Yo dijo que juegue Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchachos deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novia Ey Muchas novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay voz Titi me preguntó Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Vale Titi me preguntó Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebe, me arrepiento Y en serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, oh no, no Y a qué sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, bebe, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañada, andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, bebe, perdón, sé que no son horas Por eso te estoy amando Por eso te estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, bebe, perdón, sé que no son horas Lo he intentado, bebe, perdón, sé que no son horas Tú me dejaste ver, nunca te dije nada Me enamoraste ver, nunca te dije nada ¿Para qué me acordaste cuando estaba herida? Si aún me dejaste de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, te lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para qué me acordaste cuando estaba herida Si aún me dejaste de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvidaba Un corazón que no te olvida Cuánto daño que hace el mar cuando está a la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejemos de hablar, se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto de decirte que lo siento Que fui yo que manejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien en el momento Te buscas a mis sanciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a ver como si nada Como si nada de lágrimas durara Es amor que tanto nos ha dejado Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, te lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me acordaste cuando salida Si aún me dejaste de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, te lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me acordaste cuando salida Si aún me dejaste de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida 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 Rompe corazones, fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Miles de canciones en tu nombre Sufro en la noche queriendo sanar Y cada vez más lonely shorty Mi asencia te está matando Así que aún call me sorry No puedo fingir que te amo Ya anoche otra vez Recuerde más como él te besaba Como duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada y que estamos enamorados No te importó si te amaba No mami cora y anestesiado No siente dolor Y ahora me llora sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te feriaba A que vuelvas a mi Dejaste acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no quieres abrir Pensé que me quería Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mi Así que dejemos fluir Nana Bond Desde el planeta en América Todo el mundo ¡Mala mía! Si tengo flo que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetitas y me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos a mi niña de corazón Si no aguanta calentón, mala mía Estoy con síntesis, con sana en un polo Y siempre estoy solo aunque nunca esté solo No quiero la plata, vamos por el oro, cojones bien puestos locos Como el cholo a la vista de nadie, la opinión de todo Estar por moda se nunca fue mi modo Me ha cogido por los cuernos el toro Ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Da, da, dale visa, explotame la pista Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Pelí en el mar, soy yo pa' y pa' del La muñeca, la abraza, son model de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Aló, yo soy Vicena, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Hoy no hay dinero, hoy talento socio Por la música, pero más para los negocios Mis ojeras son marcas de mi cansancio Deberían tener valeriana de Ponsor Disco me lo pulo con una demo Y me echo conciertos y club que entro los llenos Un pibón distinto a cada fin de acción Pa' regular el pH, lo que hacer Que si tengo blue cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si tengo pesadita, que si ya tengo testita Si me tiré con tu guato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entienden lo que digo, mala mía Santa Rosa, vale amor, mi vida de corazón Si no aguanta calentón, mala mía Me veo tan diferente cuando veo mi reflejo Que no sé si el fallo está en mis ojos o en el espejo No sé si es una virtud eso de no aceptar consejo Es más probable que llegue a la cima que a viejo Aquí nadie se atreve, pero todos critican Y cuando te vas bien, rapeando mierda Si todos se identifican A mí ya me lo dijo una vez una chica Tu cabeza no está tan mal Eres tú quien se la complica Te voy de noche al parque más cercano Son las 3 de la mañana, mamá Ya mañana llamo Es la diferencia entre artistas y seres humanos Aquí se escribe con el alma Ustedes escriben con las manos Una vez papá me aconsejó Mira para delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se fue el sol La noche me puso más vacilón Ahora lo mío nunca para Mucho tiempo encerrado me hizo quiera en la vereda Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera Deje los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el Yo I can feel your eyes to change the window Take me from the start into crescendo Do what you wanna let my friends go I think this night has got potential Fill up my luck getting a burst that you could hold Flipping it up into one, love is a skateboard Mixing chemical salt upon the wind Trying to drown every memory living on the brink I love how you do it like that Guess I left the city just to move right back I want only you that's facts Can I get you alone? You could cover up my bruises We could turn the moment into music Pour it out, drink it down like hooligans Noche de novela, let's do this Deje los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el Hey contigo el tiempo pasa lento Take me from the start into crescendo Y me esta acostando cuando duermo I think this night has got potential Hey contigo el tiempo pasa lento Take me from the start into crescendo Y me esta acostando cuando duermo I think this night has got potential Y si salgo pa' los vare Como no hablarle Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares Como no hablarle Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar Como si iba con el Y yo como tonto que no dejo Y yo como tonto que no dejo de mirarle Estás escuchando a Lumix Lichon Y si tú la ves Baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Y si tú la ves Baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella, el recuerdo me atropella Se roba mi corazón, hay que ser una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi plan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pensar que te toco Iba guiándome, llamas casi por foco, choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Tú la ves, ve y dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que salen este dolor 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 Y ahora una botella En lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me deja una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella creo que voy a enloquecer Quisiera saber qué hay de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ven, pregúntale Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Vado cercando, pensando, trovando la forma Estaré con ti per qualche hora No diventeré la mia signora No te preocupare, poi vediamo se funciona Tú pasas, te miro, te miro Y te ves muy bien Es la más sexy, lo sabes, de mí este cuerpito de una vez Vamos a divertirlos que esta noche pa' pasarla bien Ma no sopporto la voglia de averti mia Se ti è stancata la monotonia Yo ti darò quello che lui non ti da Oh 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 Tú prueba a darme un attimo, pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tú quieres ir conmigo No me importa, no me importa que yo soy tu amigo No sé si crees en considencia, dime rapido que si me acaba la paciencia Damos el amor y decatras esa inocencia Damos la aventura que no tiene mucha sensación, baby Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gusta otro día, no volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar tú y yo solito Mami, hasta el amanecerlo que Dime, dime, dime si tú quieres ir conmigo No c'entra que yo soy tu amigo E si no, tú prueba a darme un attimo, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres ir conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no, tú prueba a darme un attimo, pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tú quieres ir conmigo Dime, dime, dime si tú quieres ir conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida, toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso No pidas permiso, solo ven conmigo Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, 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 dime si tú quieres ir conmigo Dime, 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 dime si tú quieres ir conmigo Dime, 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 dime si tú quieres ir conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.